¡Los vecinos de Tahuantinsuyo volvieron a protestar en contra del proyecto inmobiliario que se construirá en la Alameda Los Incas! La manifestación se realizó frente al Coliseo de la Amistad. En ese lugar se efectuó la consulta vecinal entre los habitantes de la primera a la cuarta zona de Tahuantinsuyo en el distrito limeño de Independencia. El alcalde no quiere oír a la población, la población no acepta este proyecto porque lo consideramos ilegal. Pero no estamos de acuerdo que en nuestras áreas verdes se construyan edificios. Según el oficio de la comuna, la consulta busca que los vecinos aprueben o desaprueben el proyecto que plantea construir siete torres habitacionales, centros comerciales y espacios recreativos en los 28 mil metros cuadrados que conforman la Alameda. Tras seis horas de sufragio, estos fueron los resultados. Con el sí, 171 personas votantes. Con el no, 52 personas votantes. Nulos, 5 y blanco, 1. Dando una totalidad de 229. Según Rubén Rivera, gerente municipal de la Municipalidad de Independencia, es legal que 229 vecinos votantes determinen la continuidad del proyecto. Se calcula en 6 mil los habitantes de la organización Tahuantinsuyo. En principio las elecciones no son obligatorias, son libres. Por lo tanto, los vecinos, por esa libertad que ellos tienen, pueden venir o no pueden venir. La consulta vecinal contó con la presencia del notario público Jorge Velarde Susoni. Los opositores a esta iniciativa privada llamada New Life Independencia mostraron su desacuerdo con los resultados. Esta es una consulta de traición al pueblo. No va y que me vea bien la cara del señor alcalde, que esto no va a ir, porque esto irá, no sé, hasta las últimas consecuencias. Hubo vecinos a favor del proyecto inmobiliario. Creo que los vecinos están siendo manejados por algunos dirigentes que no sé qué tipo de información les brindan. Porque es una mejora, una mejora en el área verde y más iluminación, más vigilancia. Los manifestantes dijeron que continuarán con sus movilizaciones como la desarrollada el día viernes en el que bloquearon la ruta del Metropolitano. Anunciaron que propondrán la revocatoria del alcalde del distrito Emams Cifuentes Ocaña.